El sector de Guillermo Quiroga de Atenoa va a participar en las distintas manifestaciones que se están realizando hoy aquí en la capital de la provincia de Chubut. Hablamos con el sindicalista y nos dijo el por qué no van a participar de la marcha, van a tener su propia marcha el próximo día miércoles. También habló del retraso en el pago de los haberes del gobierno provincial y el reclamo por el tema del aguinaldo. Hablamos con él y esto es lo que nos decía. Que no hace falta hacer caso de caso de gobierno porque muchas veces uno hace los llamados correspondientes en el caso de economía. Ya nos había dicho el día viernes que entre lunes, martes, se iba a estar depositando el sueldo del rango 3 de jubilado y de activos. Tal vez el miércoles ya estarían depositándose, pero nosotros lo que nos está preocupando fundamentalmente es el tema del aguinaldo. Porque no queremos que el gobierno se olvide de esta cuestión, porque parecía ser que se apunta al objetivo del pago de sueldo, pero aquello que se había en algún momento, se había trascendido a través de algunos medios de ustedes mismos, de un pago de aguinaldo en cuota o por tramos y a comenzar hace un mes. Lo cierto es que hoy no hay nada de cierto y por eso nosotros el día miércoles vamos a movilizar ATE en toda la provincia y nosotros ya hemos notificado esto al gobierno. Esto ya estaba lanzado, esta movilización. Sí, no es que nosotros no vamos con la mesa unidad sindical o no vamos con el resto de los trabajadores estatales. Nosotros somos un sindicato que tenemos una organicidad que nos debemos a nuestras seccionales, que hemos resuelto antes de esta movilización del día de hoy, porque lo resolvimos hace una semana, resolvimos movilizar el día miércoles. Luego otros gremios resolvieron adelantarse, o sea, en todo caso esos gremios no movilizan con nosotros el día miércoles y deciden adelantarse al día de hoy. Pero no es que ATE se corta solo, digo, como por ahí en algún momento alguien planteó por allí muy malintencionadamente. Ustedes están en contra del pago escalonado de la aguinaldo. Claro, obvio, eso no queremos el pago en tiempo y forma. Y de hecho si hubiera que cobrar a alguien, los jubilados vienen sufriendo mucho más que incluso el personal activo. Pero la verdad hoy ya está padeciéndolo todo el mundo, no importa el sueldo que se perciba, porque en algún momento se planteaba que los que cobraban más sueldo tenían una forma más de poder sostener su economía familiar, pero luego cuando pasa tanto tiempo y con un sueldo tenés que bancar las deudas de dos meses, o a veces de tres meses, depende el momento y el atraso que haya en esa oportunidad, y sin la posibilidad de saldar deudas con el aguinaldo, siempre uno a mitad de año o a fin de año acomodaba un poco las cosas, ¿no?